Hoy quiero confesarte lo mucho que yo siento por ti Oye mami, deseo de estudios, Popes en 13 Escucha Hola mi amiga, ¿cómo estás? Hoy te escribo este tema Enfocado en esta letra, siendo unado los problemas Hoy quiero confesarte todo lo que por ti siento No encuentro la fecha, pero me acuerdo del momento en que te conocí Fue algo tan gigante, sentí la química especial en aquel mismo instante Es que soy sincero, verdaderamente no te miento Que fue tu sonrisa en la que se cruzó con el viento Tú me acarició, tu mirada se esplamó en mi centro Tú eres el motor que me da alegría por dentro Convertiste en pesadilla, en un sueño, en la realidad Te convertiste en mi cuento llamado felicidad En mi soledad, se siente hoy enamorada De tu rostro que ilumina mi vida tan complicada Mis problemas, mis defectos y mi baja autoestima Cuando sientes tu presencia cambian como el clima En mi soledad, se siente hoy enamorada De tu rostro que ilumina mi vida tan complicada Mis problemas, mis defectos y mi baja autoestima Cuando sientes tu presencia cambian como el clima Tú me gustas, no lo niego, me muero yo por besarte Cada vez que yo te veo el corazón rápido late Aunque digan tantas cosas, aunque piensen que estoy loco Me estoy enamorando cada día poco a poco de tu risa Tus ojitos, también tu forma de ser Cuando me besas los ojos, se me engrifa hasta la piel En la calma, pa' mi cuerpo cuando se siente con frío Entraste a mi mundo cuando más estaba vacío Así te expreso lo que siento, yo te quiero con cojones Me gusta todo de ti, tu perfecta sin perfecciones Solo quiero que lo sepa y que me tomes de la mano Que te salgo de este mundo y que regreso temprano Y mi soledad se siente hoy enamorada De tu rostro que ilumina mi vida tan complicada Mis problemas, mis defectos y mi baja autoestima Cuando sientes tu presencia cambian como el clima Y mi soledad se siente hoy enamorada De tu rostro que ilumina mi vida tan complicada Mis problemas, mis defectos y mi baja autoestima Cuando sientes tu presencia cambian como el clima Todos en algún momento nos enamoramos de alguien Pero no todos tenemos la bendición de que ese alguien sienta lo mismo Desejo de estudios, zurdo en la zeta homie